El color, el color de cora, de coral ¿Qué hace usted doña Milón para estar así en forma? No sé, es que yo no sé yo Ya es el molde del cuero ¿Qué tal le quedó la camisa? Pues sí, bien, algo, me quedó check Vamos a ver qué tal Continuamos sacando más Para doña Vilma Más faldas para doña Vilma Aquí tenemos para doña Vilma ¿Tenga doña Vilma? Vamos a ver qué más viene por acá Aquí le viene más Juan 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 Más vestido Doña Vilma, aquí está amiga Papá, hoy sí va a tener ropa Bueno, ya tiene va, pero va a tener muchísima, muchísima más Otra camisa, agarre don Jorge Yo sé que usted es por evitar la fatiga, pero agarre Bueno, aquí a doña Vilma le quedará Ahí está El color, el color de coral Ya está doña Vilma, le quedará La culebra, la culebra La culebra La culebra Ahí está la culebra Bueno, mi gente, continuamos Mi gente, en estos momentos doña Vilma se fue a cambiar Vamos a enfocar allá porque va a salir doña Vilma y don Jorge Así que adelante doña Vilma, véngase Ya doña Vilma Bueno, ahí viene doña Vilma ya con su nuevo vestidito Que le ha quedado, pero calidad La verdad que doña Vilma le ha quedado calidad Ese vestido Se le mira cheque, se le mira bonito Y venga para acá doña Vilma porque ahora sale don Jorge también con su camisita Salga don Jorge Ahí viene don Jorge también ya con su nueva camisita Que le ha quedado, pero cheque Doña Vilma, yo pienso que usted Fíjese, sabe que he visto doña Vilma Que usted casi todo lo que le traigo le queda bien También Es que, amigos, yo quiero decirles que doña Vilma tiene un cuerpo Bien hecho pues Todo le queda bueno lo que le traigo ¿Qué hace usted doña Vilma para estar así en forma? No sé, es que hice, no sé yo Ya es el molde del cuerpo Que sea mi cuerpo, no delgado, no grueso Sí Don Jorge pase por acá Bueno, aquí tenemos también a don Jorge Que le ha quedado la camisa calidad Ay, disculpe, pero por haberlo hecho levantar de la hamaca Yo sé que usted pasa ahí para evitar la fatiga Pero, pero de vez en cuando ¿Qué tal le quedó la camisa a don Jorge? Pues sí, bien Me quedó cheque Así miramos que le quedó cheque la camisa a don Jorge Ahí lo podemos ver Con todos los poderes mi amigo don Jorge Que él dice que cuando se puede Busca leña también Sí, así es Exactamente Bueno mi gente, yo también quiero decirles Que en estos momentos ya Son altas horas de la tarde Pero aquí nosotros seguimos visitando a doña Vilma Que es una amiga muy alegre Doña Vilma me dice que hoy andaba paseando por donde su hermana Y pues como yo les mencioné hace unos momentos Pues me da bastante alegría porque está lejos desde aquí Y si usted se va caminando es porque quiere a su hermana Sí, es cierto Porque me esfuerzo porque es mi hermana vieja Por ver el futuro de ella, el más allá Ajá ¿El más adelante o el más allá? El más allá Allá Jodi ¿Cómo se hace? Ojalá que Dios me concediera de que voy a hacer un trabajo que estoy haciendo Y... ¿Qué trabajo? Vamos a ver qué se hace por estos días Ajá Bueno, yo me estaba diciendo doña Vilma que después de este segmento Ella ya se ponía a moler, a hacer sus tortillas Porque ya es tarde Yo creo que don Jorge ya tiene hambre Sí, posible que ya Es hora ya ¿Tiene hambre o no? Sí, ya va dando hambre Ahí está Este amigo Es lo que me llega Bueno para disfrutar de la comida ¿Cuántas tortillas come don Jorge? Unos seis Ah, no Jodi Tantas don Jorge ¿Cuántas se mete don Jorge? Unos tres Tres Cuatro No pasa ¿Pares o...? Sí Sí Ah, pares Ah, bueno, entonces tienes razón doña Vilma Me llega doña Vilma Bueno, entonces mi gente Yo nuevamente quiero decirles Que las personas Que puedan aportar Para traer ayudas aquí A doña Vilma Y a don Jorge Por favor que se comuniquen, ¿verdad? ¿A qué número? Al 011504 3234 9243 Ese es el número telefónico Para que se comuniquen Y poder traer ayudas Para don Jorge, ¿verdad? Sí Está bien Va doña Vilma Para usted también, ¿va? Sí, cierto Bueno, yo creo que estamos Ya casi llegando a la parte final De este segmento Para mí es un placer Visitar a doña Vilma Entonces doña Vilma Empiece a preparar ahí Lo que es La pailita Donde va a ser La masita Para hacer las tortillas Y don Jorge Ayúdele a prender la fogata Don Jorge ¿Verdad? Porque doña Vilma Tiene que hacer las tortillas Así que don Jorge Ayúdele a prender la fogata A doña Vilma Ahí los enfocamos Don Jorge En estos momentos Le va a prender el fuego Y doña Vilma Adelante Ya va a amasar la masita Para que haya las tortillas Vaya pues Bueno ¿Y usted quién es amigo? Jesús ¿Qué es de doña Vilma? Amiga Amigo Bueno Entonces ahí tenemos A doña Vilma Que en estos momentos Se prepara Ya para Lo mencionado ¿Cómo decía mi amigo? Si Venga aquí para que me diga Lo que me tenga que decir Venga aquí pues Enfoquemos hacia acá Venga Venga aquí Venga aquí amigo No te da pena No Bueno Tenemos aquí a un amigo ¿Usted es amigo de la familia? Ahí está la clara ¿Es amigo de la familia? ¿Es familia suya él? No ¿Y de don Jorge ¿Es familia usted? Tampoco Ah o sea ¿Es vecino nada más? Sí Oh ya Muchacho Disculpe No pero el audio Va a salir de todas maneras Porque el problema Que ahorita estamos grabando Es prohibido Tomarle la foto a una persona Si yo sé mi amigo Pero el detalle Que ahorita estamos grabando acá Entonces Yo pienso que Ahí sí está Por favor ¿Es suyo este perro? No Es amigo también Entonces yo pienso que Pues sí Que como nosotros Estamos grabando ahorita Nosotros vamos a continuar Con la grabación ¿Va? Una pregunta usted Ajá Dígame Usted ya dijo Que a esta muchacha Que le iban a ir con los adobes Perdón Con un bloque ¿Usted sabe el sistema De ayudas de ediciones? ¿Conoce el sistema De ayudas de ediciones Sí o no? Hay quienes que cumplen Hay quienes que no Sí Pero usted conoce El sistema de ayudas Un ejemplo Yo soy uno Que le dijeron Bueno Esto y esto Cuando dicen ayuda Hay que ayudar No hay que ser ¿Verdad? Ahora bien ¿Usted ha visto las ayudas Que yo le he traído A doña Vilma? Sí o no ¿Cómo sí? ¿Ha visto las ayudas Que le he traído A doña Vilma? No Cuando yo no tengo Él me traído Exacto Exacto Miren me ayudó Doña Vilma ¿Está esperando la familia ¿Está esperando la familia Gómez? ¿Está esperando las quintanillas? ¿Está esperando Modesto? ¿Está esperando Chincho? ¿Cuántas casas hemos hecho En ediciones Mendoza? Uff Ya llevamos como 6-7 ¿Está esperando la familia Gómez?